Ahora sí, arranca el partido. La primera pelota es para el conjunto unionista. El cuero para Bello dentro de Berari. Tiene peligro. Intentó pegarle Bello. El cuero llegó a tocar en el jugador Gualdi Verde. El balón de Bello para Fran Ávila, al centro de Fran Ávila. Tuvo que ahí retroceder para cabecear a Alfredo Juan Mayordomo. Este día de juego. Totalmente, no. Ambiente... Cuidado ahí. Goma por dentro para Mayord. La pega Mayord. Reclama el penalti. Se quieren comer al árbitro. Ignacio Goma que seguía la jugada muy de cerca. Rápidamente se fue para pedirle el penalti a Alfonso Muñoz. Pero el árbitro no ha pitado ese penalti. Partido, no. Cuidado ahí. Espera que se viene Barry Mubacar. Aparece Camacho metiendo el pie y evitando el uno para uno. Barry Mubacar con Beni. Ojo a Beni. Barry Mubacar. Más de Barry. Le va a pegar Mubacar. ¡Fuera! Ya está de nuevo intentándolo en el costado izquierdo con el centro de Bello y Antonio Jesús. Si llega a peinar esa pelota. Pero cometió falta Javelillo. Y ahora sí que sí. No hay tiempo para más. Se acaba esta primera parte en el Municipal de Chapín. Llegó al remate. El 6 del Jerez Deportivo. ¡Otra vez viene el envío de Curro! Se quedó ahí con el molde. Antonio Oca. Pero ha ganado la pelota con fe, con coraje, con rabia. Fran Ávila. Al que no hay quien le tire. Mira Fran Ávila. Enorme el desborde de Fran Ávila. Javelillo la puede romper. Le corta Javelillo. Reclaman penalti. Reclaman mano. Reclaman penalti. Reclaman mano. A mí desde aquí también me daba esa sensación de que podía haber tocado. Imperió el disparo de Javelillo con la mano. Pero de nuevo ese penalti dudoso que no se pita. Lo va a ver. Lo va a ver. Va a centrar Curro de Veloz. Se viene Espeligro. Ahí viene el envío. El centro es bueno. ¡Es para Antonio! ¡Qué jugada del Gené! La combinación de orfebrería. Bello. Bello con Bruno. Le va a pegar Bruno. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cómo bajó esa pelota! Tiene un percutor en su perra derecha Bruno Herdera. Le sale ya el paso de quedo. Frena Bello. Bello centra punto de penalti. Se agachó para rematar esa pelota. En este caso Alfredo Juan Mayor Domo. El balón se fue fuera. Nuevo saque de puerta. Quiere Bello conectar con Fran Ávila. Viene Fran Ávila. La rompe arriba. Lástima ahora el latigazo de Fran Ávila. Se viene Bello. Bello. Balón al segundo. Para el cabezazo. Arriba de Oca. Que buscaba su segundo gol en el campeonato. No encontró portería. Se viene Antonio Bello. Tiempo cumplido. Le pega Bello. ¡Fuera! No encontró portería. Subió y bajó. El disparo de Antonio Bello. Vuelve a despejar la zaga de la Unión Deportiva de los Barrios. A la carga. Otra vez Curro. La gente de pie. La gente expectante. La pone Curro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! ¡Lo intentaba el cuadro Fulino! ¡A la desesperada! ¡Quemando naves! ¡Saque de esquina que vota Bello! ¡Escupe la defensa! ¡Recoge el cuero en el costado derecho! ¡Curro! ¡Que lo intenta con el centro! ¡Vuelve a despejar la zaga de Gualdiverde! ¡Pero insiste! ¡Persevera el canterano! ¡Persevera el Jerez! ¡El de la rabia y el poder! ¡Otra vez Curro! Poniendo un caramelo. Envolviendo la pelota en papel de regalo. Más que un centro. Era una plegaria para el gol. Y ahí nos falló Antonio Oca. ¡Que emerge ya en la casi noche de Jerez! Para poner el primero del partido. El segundo en su cuenta particular. ¡Nunca den por muerto este equipo! ¡Jerez 1! ¡Unión Deportiva Los Barrios 0! Va a llegar a la pelota nadie. Y esta es la afición del Jerez Deportivo. ¡Se acabó el encuentro! ¡Se acabó el encuentro! ¡Como unión absoluta entre la grada y el primer equipo del Jerez! ¡Fíjense lo que se está montando a la altura del banquillo del Jerez Deportivo! ¡Como el cuerpo técnico se abraza! Porque aquí todos y hoy ha quedado más claro que nunca. ¡Somos uno! ¡Gracias!